Si mire, ahora el 9 de diciembre el Congreso de la Unión, principalmente la Cámara de Diputados, ha aprobado que la educación media superior en el país sea de carácter obligatorio. Para este año 2011 la Federación va a ejercer a destinar 2 mil millones de pesos más para poder iniciar con esta obligatoriedad de educación media superior. Y hasta el año 2012 habrá de ejercer 9 mil millones de pesos más adicionales a los que se ejercen. Se trata de que en 10 años llegue a cubrirse ya el 96% de la población para poder estudiar educación media superior. Pero ciertamente hay incertidumbre entre la sociedad porque hasta dónde realmente será gratuita, hasta dónde puede ser obligatorio. Aún la Ley Federal de Educación no contempla en su reglamento las sanciones y las formas para poder hacer obligatorio la educación preescolar, primaria, secundaria. Ahora se ve más difícil que lo pueda hacer en educación media superior. Aún sigue en comunidades y en colonias de zonas urbanas, gentes que no obligan a sus hijos a seguir estudiando. Pero el Estado no ha tenido el mecanismo de poderlo hacer obligatorio. Creo que en el país se están elaborando leyes, pero leyes para ver si se cumplen o se ejercen a voluntad. Creo que las leyes son para cumplirse en forma obligatoria. Y el Estado debe de regularlo y debe establecer los mecanismos para poder hacer obligatoria la educación. Ciertamente tiene que mejorar el empleo, ciertamente tiene que mejorar el ingreso económico que habrá en cada familia. No es fácil solamente por decreto decir que sea obligatoria la educación media superior. Hay que ver y proveer a las familias de los recursos y de los materiales que se requiere para seguir estudiando. Por ello, hoy el Estado, ok, ya aprobó, perdón, la Cámara de Diputados, esta nueva ley de que sea obligatorio la educación básica hasta nivel bachillerato. Pero habría que ver ahora cómo las familias podrán económicamente poder cubrir este gasto. ¡Gracias!